Actualmente la ciudad está en un estado crítico en su planificación territorial. El plan regulador que actualmente nos rige está totalmente sobrepasado por el gran crecimiento que ha tenido la ciudad en población, población flotante, industria. Crudo análisis desde la Cámara Chilena de la Construcción. Justo cuando, durante esta jornada, la alcaldesa Karen Roja anunció la actualización del plan regulador, cuyo costo será de 400 millones de pesos en un proceso que durará cuatro años, en un lanzamiento donde faltaron los principales actores en este estratégico tema. Cuya actualización va a demorar cerca de cuatro años como mínimo para hacer esta actualización. Ahora, lo puntual de este hito es que va a haber una participación muy unida de nuestra ciudad. Es necesario para poder hacer un cambio con la opinión de la gente, de que puedan participar y que puedan decirme qué es lo que quieren para la ciudad. Quieren, por ejemplo, que el centro siga un lugar bohemio, quieren que las empresas sigan estando en lugares donde están. Lo que sí, en una ciudad hay distintos entes con distintos intereses. Lo importante es ponerse de acuerdo. Y donde uno se pone de acuerdo es en el plano regulador. Entonces creemos que es súper importante que se está dando inicio a una modernización, a una actualización del plano regulador, que los distintos entes participativos de una ciudad participen desde las etapas iniciales en la discusión de qué es la ciudad que queremos y qué es lo que queremos en una planificación territorial. Nosotros creemos que, de acuerdo a la realidad y a la legislación vigente, se pueden hacer, diríamos, un caso exitoso y hacerlo en dos años. Así, desde el municipio se recalcó que esta labor es tarea privativa de la casa consistorial. También es una tarea privativa del municipio. Es decir, solamente el municipio puede actuar sobre la regulación territorial de las comunas, de sus ciudades. Este es un instrumento que va, de alguna manera, a generar las condiciones necesarias para que la ciudad se desarrolle planificadamente, armoniosamente, de acuerdo a la visión de ciudad que tiene el municipio en este minuto. Y de manera que este instrumento, permanentemente, dé respuesta a esas nuevas necesidades que genera una ciudad, en el caso particular de Nostrofagasta, con un crecimiento explosivo. Y con la expectativa también que tenga una vigencia, esperamos, de unos 20, 25 años. En ese sentido, la alcaldesa Karen Rojo detalló tres grandes problemas que hoy enfrenta la ciudad respecto de la planificación urbana. Los problemas de contaminación que tenemos en nuestra ciudad, es decir, existen algunas empresas que están actualmente dentro del barrio de Radio Urbano y que están generando graves problemas con externalidades negativas, con la presencia de locales comerciales clandestinos y también asociados a la bohemia en el centro de nuestra ciudad. Por supuesto, el vertedero es una externalidad negativa. Actualmente, el vertedero no cuenta con ninguna autorización. Desde la Cámara de la Construcción explican que hay dos grandes cuellos de botella respecto de la construcción y el costo final de las viviendas en Antofagasta. Uno es el más grave, es que hace un año la Contraloría, a través del Ministerio de la Vivienda, modificó, es decir, eliminó un artículo del plano urbana que aportaba, que ayudaba a la significación en las zonas consolidadas de la ciudad. Pero en vez de colocar un edificio 40 apartamentos, ahora solamente se pueden colocar 20. Y eso significa que mientras más unidades, el valor del suelo yo lo tengo que aportar en menos unidades y eso eleva el costo al final del departamento. Nosotros creemos que hoy en día la ciudad no se puede seguir expandiendo hacia los extremos. Hoy en día todos hablamos de los problemas de transporte. Pues la gente no puede estar una hora arriba de la locomoción. Junto con este anuncio, la Comisión Municipal, abocada a esta temática, trabaja en la elaboración del primer sistema de información geográfica SIC, correspondiente a una recolección digital de antecedentes proporcionados por distintos estamentos públicos y organizaciones sociales que permitirán conformar un mapa geográfico relativo a las áreas de recuperación urbana.